Manta, amenazando a corporaciones policíacas, saber si han dado seguimiento a esto, si han encontrado precisamente que estén dirigidas por un tipo de encuentro de alto perfil, ¿no? Sí, mira, de hecho creemos que puede guardar relación con la anterior que iba dirigida la misma corporación de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana. Nosotros hablamos con el general Pisto, pues compartiendo información, como siempre hemos comentado, sí, el trabajo de las corporaciones policíacas es de riesgo, siempre hay que estar al pendiente, han llevado aseguramientos importantes, recientes, tanto de personas, ¿sí? Como de drogas y de armas de los cuales ustedes han dado noticia, como el reciente también aquí en la Colonia Carranza, donde participó también nuestra corporación, ¿sí? De la otra arma, de la otra manta, perdón, relacionada con este hecho, ya tenemos algunas imágenes, ya tenemos algún avance, consideramos que tienen amplia relación las dos mantas del anterior y es precisamente por eso, pues, para hacer ruido, desde la información hacia ese tema, para desvirtuar lo principal que son las investigaciones y la forma de trabajar y, pues, nosotros vamos a ir adelante trabajando las corporaciones, así lo mencionó también del general Pisto, quienes nos están proporcionando datos, también, pues, de por dónde pudieran venir esas mantas que pretenden intimidar. No hay una amenaza real.